Música Pero ya lo viste tu de cerca, como tiene las alas atrás, en la espalda, se ve así como su cabeza Pero se ve que tiene como altenita Acércate más Si se ve bien, así ya le puse el zoom Si la agarro que pasa Pero si la agarra se mueve, ¿no? No que si Música Pero ya lo viste tu de cerca, como tiene las alas atrás, en la espalda, se ve así como su cabeza Ajá, pero se ve que tiene como altenita Acércate más Si se ve bien, así ya le puse el zoom Si la agarro, ¿qué pasa? Pero si la agarra se mueve, ¿no? No que si Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.